Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión traigo un tag en colaboración con Milena Vega Acosta, una colombiana muy hermosa y José Quinteros el Muñeco. Son unas preguntas que Milena me mandó. Y la primera es, ¿cuál es tu película navideña favorita? Pues, querida amiga, en esta ocasión tengo que decirte que no tengo ninguna película navideña favorita. Segunda pregunta. ¿Alguna vez has tenido una Navidad blanca? No, nunca he tenido una Navidad blanca y nunca me gustaría tener una Navidad blanca. Lo que pasa es que a mí no me gusta el frío. Yo vivo en Ciudad de México y me estoy congelando. Si yo pudiera, viviría para siempre en la playa. A mí me encanta Acapulco. Tercera pregunta. ¿En dónde sueles pasar la Navidad? Casi siempre estoy con mi familia. Cuarta pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita de Navidad? No tengo ninguna canción favorita de Navidad. Cinco. ¿Abres los regalos de Navidad el 24? No abro los regalos de Navidad el 24. ¿Por qué no recibo regalos de Navidad? Cuando era niña, hacíamos intercambio entre mis primos y abríamos nuestro regalo el 24. Actualmente no. Número 6. Nombra a los tres Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Número 7. Tradición favorita de Navidad. A mí me encantan las posadas. Las piñatas. Este es muy bonito. Actualmente casi no voy, pero cuando yo era niña, iba siempre y me encantaba. Número 8. Tu árbol es verdadero o falso. Mi árbol es falso. Y yo sí he visto personas que tienen árboles naturales, pero no me gusta porque los tienen que talar. Número 9. ¿Cuál es tu comida favorita de Navidad? Ah, pues no tengo. Número 10. ¿Te gusta dar o recibir? Me gusta dar y recibir. Número 11. ¿Cuál ha sido el mejor regalo de Navidad? Mi mejor regalo de Navidad es que Milena Vega Acosta, una hermosa colombiana, me haya invitado a hacer un tag. Número 12. ¿Haces los regalos a última hora? Bueno, mis regalos en general no los hago. A veces los hago a última hora, pero en general no me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta andar a las prisas. Yo siempre trato de hacer mis regalos un mes antes, dos meses antes. Me encanta buscar los regalos con mucho tiempo de anticipación. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué tradición de Navidad es la más importante para ti? Pues, cuando yo una vez fui con mi esposo, con su familia de mi suegra, yo recuerdo que el Niñito Jesús, cuando hacíamos las posadas, llevan al Niñito Jesús y lo arrullan. Para mí eso es muy bonito. En la ciudad yo nunca había visto eso, pero allá lo arrullan y a mí me gusta mucho. Bueno, estas son todas las preguntas. Espero que ustedes también vayan al canal de Milena Vega Acosta y de José Quinteros, el muñeco. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.